La forma ideal para morir feliz es tener a todos tus seres queridos alrededor tuyo, rezando contigo mientras te vas al otro mundo. Pero imagínate, imagínate si estás en tu lecho de muerte, y los fantasmas de tus sueños, de tus ideas, tus habilidades, tus talentos que no utilizaste en vida, están alrededor tuyo y te acechan, y te culpan con ojos de odio, porque no los utilizaste, no les diste vida mientras podías. Esa es una muerte mediocre. Mejor, utiliza tu vida al máximo, para irte vacío de este mundo, cansado, sí, cansado, pero de victorias personales. Juega tu vida al máximo. Juégala.